Participaron diversas fundaciones con actividades de concientización, información sobre el cuidado del mar, playas y ecosistemas, además de agrupaciones deportivas tanto de Antofagasta como Mejillones. Así se desarrolló una nueva versión 2023 del evento Travesías de Nado a Mar Abierto, el cual se realizó entre este viernes 10 y sábado 11 de febrero. El esperado evento contó con diversas actividades que se llevaron a cabo al mismo tiempo que el nadador Sergio Morales recorrió 27 kilómetros de nado entre Punta de Rieles y Ornitos, atravesando la Ruta de los Cetáceos. La travesía fue una travesía especial, la Ruta de los Cetáceos la denominamos, porque cruzamos toda la vía de Mejillones desde Punta de Rieles a Cábornitos. Fue una travesía de más de 15 horas de nado, en donde analizábamos la vía durante toda la noche. Yo creo que habré visto unas 10, 12 ballenas durante la noche mientras nadaba, así que fue algo mágico. Para nosotros era súper importante porque estamos destacando dos hitos, una que es el acuerdo que tuvo el puerto de Mejillones con el paso de Cetáceos y los buques que entran al puerto, y el otro que es esa zona, es la zona de mayor nidificación del gabinete Chico, entonces son dos hitos bien importantes que nosotros quisimos resaltar con esta travesía. Una actividad que fue organizada por Fundación Aini Munay y Fundación Aguavías, a través de fondos entregados por el CORE Antofagasta y el Gobierno Regional. Bueno, la Fundación Aini Munay fue la fundación que presenta este evento, y gracias al Gobierno Regional y al Consejo de Consejeros Regionales tuvimos el financiamiento con el Fondo de Enteo Regional Social, y gracias a ellos pudimos venir acá e invitar a todas estas personas, recibirlos de la mejor forma, a todas las agrupaciones teníamos buses de acercamiento, dimos desayuno, almuerzo y una colación, y tratamos de hacer esta jornada un día especial para todos ellos. El evento también contó con el apoyo en materia de seguridad por parte de la Armada de Chile. Para eso nosotros desplegamos una lancha dependiente de la Capitanía de Puerto de Mejillones, y en coordinación con la Gobernación Marítima de Antofagasta, pudimos coordinarnos y brindarle seguridad durante toda la travesía durante estas más de 15 horas de nado. Eso también nos significó coordinar también con los prácticos de Puerto de Mejillones, considerando que hay un alto tráfico de embarcaciones que transitan por la bahía, para así evitar que tuviese algún accidente. Así que yo en lo personal solamente felicitar a Sergio por haber cumplido con esta travesía y haber llegado sano y salvo. Y también con entidades como Puerto Angamos, empresa que asegura estar impulsando políticas en materia de cuidado de medio ambiente. Bueno, el puerto tiene varios lineamientos. Uno de ellos es la gestión de los residuos. Es un tema súper importante hoy en día, sobre todo para el ecosistema y para la zona de influencia en que nosotros estamos introducidos. Otro tema importante también es obviamente el cumplimiento legal de nuestras obligaciones. Y por consiguiente también otro alineamiento importante es poder incorporar la concientización y la sensibilización de todos los temas ambientales, primeramente a los colaboradores internos y luego también, ¿por qué no? a compartir con la comunidad. Mientras se realizaba la travesía a mar abierto en la playa, se realizaron diversas actividades para las y los participantes, las cuales contaron con el apoyo de diversas organizaciones medioambientales, culturales y deportivas de la región de Antofagasta. Incluso asistió un grupo de estudiantes y docentes del Colegio Aini Munay de Antofagasta quienes fueron en representación de la fundación. Una concurrida actividad que tuvo como objetivo principal destacar hitos importantes en el cuidado del ecosistema y la fauna marina, especialmente de los cetáceos de la zona. ¡Gracias!